Ofelia Medina habla del fallecimiento de Gonzalo Vega, después de la muerte de Gonzalo Vega, Ofelia Medina lamenta que el actor haya sido tan hermético después de su enfermedad, pues eso la apartó de él, últimamente lo vi muy poco porque él era muy hermético y cuidaba mucho su privacidad, lo respeté y me alejé yo también, aunque algunos compañeros y amigos en común si tenían la facilidad de visitarlo, como José Antonio Morales, y le daba mis saludos, contó, Doña Ofelia Medina reconoce todas las cualidades de quien fue su compañero, él era un hombre inteligente, muy centrado y estaba haciendo todo lo que podía para enfrentar su enfermedad y nunca perdió su sentido del humor, la actriz lamentó la muerte de Gonzalo Vega, de quien señaló como un gran actor, estoy muy triste, muy apenada y muy consternada, quiero expresar mis condolencias a su familia porque es una gran pérdida un compañero maravilloso al que recuerdo con cariño, como persona, como compañero y pues es una gran pérdida para el arte, dijo, de lo que no quiso hablar Ofelia Medina fue de la falta de apoyo de la anda, es algo que desconozco y no me corresponde hablar nada de eso, te repito, él era muy hermético y no sé si sea verdad, concluyó la primera actriz, por la metiche punto com, 12 de octubre de 2016